Santo en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santivies con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre su Cristo a nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente a aceptar, tomó pan, dante gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomar y comer todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, Dios mío, Dios mío, lo veo en ti, aumenta en mi la fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dante gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomar y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Envíe a tu espíritu, Señor, y recuerda la paz de la tierra, envíe a tu espíritu, Señor. ¡Suscríbete al canal!